Ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Este lobby Pero ninguno Midmid 1 que es Xiaojuno Ah, no es Knight, perdón Taliyan Knight Está activo el lobby falso Me gusta saberlo Pinut Pinut Que es el El Isin No creo No creo que cachorree a Pinut Para mucha gente Incluso hay Peñita Que camina entre nosotros Que pone a Pinut top 1 Top 2 del mundial Ese tipo de gente hay chicos Entre nosotros Así que Andaros con mucho ojo Bueno Luego veremos al caballo chicos No es tampoco Banger Game Así que Un lucky No creo ¿Qué es esto? Por Dios ¿Pueden dejar de intear el level 1? Es que es inevitable Es que es inevitable chicos Lo del inteo del nivel 1 Bueno, no pasa nada Razor contra Pinut Debe de ser Top 1 Razor contra top 5 Pinut o algo así Pinut sobrevalorado Pinut sobrevalorado Lo veremos Perfecto Espero gente Eso sí que La Peñita reme Reme en este canal Chicos Que estamos buscando El top 100 hispano Viego quirúrgico Muy elegante Como persona Que tuvo hace poco Su arco de OTP Viego Farmea bastante bien Bueno, 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 bueno He visto cosas mejores He visto cosas mejores Debo decir He visto Clears mejores Por ejemplo Canyon, ¿no? Pero bueno No pasa nada Estamos hablando De Pinut Que es un tuercebota Chicos Si pierde Razor Cierro el streaming Chicos No os preocupéis Ojo No va a pasar Muy, muy tranquilo Clear poco eficiente A ver es que si perdiese Razor Estaría mental, ¿no? Pero tengo bastante confianza Con que no va a pasar Lo va a hacer Vamos, vamos, vamos Razor Solo juegas contra Pinut Simplemente juegas contra Pinut Simplemente juegas contra Pinut Y lo vas a gapear Lo, 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 lo Lo, 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 lo Que mal llega Genji al mundial, eh Que mal llega Genji al mundial Pinut no puede con un triste europeo 321 321 No está mal el clear Ojo No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Oh, va a recuperar la Quelysin Va a recuperar la Quelysin ¿Puede ser mala? ¿No? Oh Ah Ah, casi, eh Ojo Que grande Nachete dándole la kill Vale, 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 vale Vale, 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 vale Nachete quiere volver a Europa, eh Que mal llega Genji, eh Que mal llega Genji Razor gapeando al Pinuts Razor gapeando al cacahuete, tío Esto sí que no me lo esperaba, eh Esto sí que no me lo esperaba, eh Una gapeada absolutamente delirante Ojo Y se lo lleva el cagrejo Madre del amor hermoso Es que no te creo Es que no te creo Es que no te creo que le esté gapeando de tal manera, eh Ojo Qué masterclass Qué masterclass Qué masterclass está dando este tío, por Dios ¡Nachete! ¿Nachete? 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 ¡Nachete! ¡Oh! Dios Dios santo No te puedo creer Dios santo De mi vida No te creo Es coña esto, ¿no? ¿Y esta masterclass? Ha muerto Pero no lo hemos visto, chico No pasa nada No creo, ¿no? Dios santo De mi vida Nada, la va a traer, chicos La va a traer, da igual Confiado Oye, es una kill tonta Coño, de verdad Es una kill tonta, tío Chicos, ¿cómo debería ser el título de YouTube Para esta partida? Algo así como No te vas a creer Lo que le hace Razor Capinut ¿Y lo de Night qué es, tío? No creo que otro dive exitoso, ¿no? No creo que otro dive Transformación Tiene el combo ¿Qué es esto, por favor? Por favor, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y ahora Drake Y ahora Drake ¿Qué es esta partida, gente? No te puedo, yo creo Voy a abrir la ventana Porque es que está subiendo la temperatura, ¿eh? No es coña Debe de haber 40 grados ya Qué escándalo Qué escándalo de jugador Qué escándalo de jugador O sea, está haciendo una masterclass En plan de Soy mejor jungla que tú Soy mejor jungla que tú Y es más Añado Qué mal llega Gen.G al Mundial Qué mal llega Gen.G al Mundial Qué locura Qué locura Uy, qué bonito el Gragas también Gap en top Es que está gapeando todo el mapa Es que está carreando todo el mapa Qué grande Seba Muchas gracias No, no me lo creo Es que no No, es que no me lo creo, gente Es que no me lo creo Es que no me lo creo ¿Cómo le...? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entre cuatro y se mea en todos Ay, qué mal No, se va No, tiene otra cuna ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? O sea, se está riendo de ellos No, no creo, no Uno por uno Se está riendo de ellos Se está riendo de ellos Increíble 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 La que le va a caer a LNG La que le va a caer a LNG, chicos La que le va a caer a Tarzán O sea, no te creo O sea, simplemente No te creo Ahora mismo Tarzán Estoy llorando en mi habitación Porque hoy me siento un perdedor Me ha gapeado una cachorrita Con un bonito viego Me han gapeado entero Sufre Tarzán Te gapeo el cachorro No te recordarán Más que por la gapeada Sufre Pinut Te gapea la cachorra ¿Qué es esto de verdad? Y fallando todo el... Da igual Qué sobrada Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Chicos, de verdad Esto es historia Esto es historia de LOL Esto es historia de LOL Todo un campeón de la LCK No sé cuántos títulos tiene Pinut Ya Y le gapea Un español Un español Sí, se va Jugaba Plisskeran y Leona Fervor Casi ganan a Tijuana Uy, esa ulti, eh Razor La has perdonado la vida El Nachete Por devolverle el favor ¿No? Nada, nada Esto en internacional No hablarán, chicos Dirán, va Solo es una solo Q No sé qué No tiene importancia Bueno, según es por maníacos Pero no según yo, eh Luis Ya sabes que yo soy Negacionista de Pinut Ojo ¿Otro stun? No, hombre, no ¿Stun? A mí me están grabando No me puedo creer Tremenda gapeada Ignar estaba con Maxlor en Misfits Después llegó Razor Te vas gapeao Vuélvete a tu casa No puedes competir Contra una triste De cachorrita ¡Vamos! ¿Qué hace Pinut? ¿Pinut? ¿Dónde estás, Pinut? ¿Qué ha pasado, Pinut? Te fuiste cachorreado Te fuiste cachorreado Te fuiste cachorre Completamente cachorre 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 Totalmente cachorreado Totalmente cachorreado Bueno, al mismo nivel, chicos Ya sabéis cómo funciona el Ketchup Exp Es lo que hay Es lo que hay Y te volveré a cachorrear Increíble Ya no sé ni qué decir Yo veo esto, gente Y hay gente que dice que Que no nos ilusionemos No sé Ahora ¿Cuál sería El argumento? No lo sé Bueno, lo que hay Ítem Me paso por base Me compro un ítem entero Y a disfrutar Y me la pela Y me la pela Y me la pela Simplemente aplaudan, ¿no? Simplemente aplaudan No sé Hay cosas de verdad, gente Que no te esperas Hasta que no ves, ¿no? Hasta que no lo ves No te lo esperas Es un sinsentido esto Simplemente es un sinsentido Uff Fin Espero que Enfric no esté viendo esto, ¿eh? Espero que Enfric no esté viendo Uy Espero que Enfric no esté viendo esto Si ve a su cacahuete Sufrir Uy Sufrir esto Yo creo que le da algo, ¿eh? Ojo Transforma Shao Bien Ojo Poooh Estaba esperando con el Lee Sin Que bonito Que bonito es ser español Chicos En días como hoy Yo es que veo a Rathor jugar así Yo veo gente a Rathor jugar así Hacerle lo que le está haciendo a Pinut Hacerle lo que está haciendo a Pinut Que dicen que es mejor que Canyon este tío, ¿eh? Que dicen que este tío es mejor que Canyon Y mirad lo que le está haciendo el cachorro No sé Es que me emociono, gente Es que no lo puedo evitar Es que no lo puedo evitar Lo que le está haciendo a Pinut Es que no lo puedo evitar Madre de mi vida Y volverían a hacer cachorres Claro que sí Mira como le tira a él solo la torre Y se la pela Objetivos Increíble Increíble No hablaremos de Nachete, ¿no? No hablaremos de Nachete yo creo, ¿eh, gente? No hablaremos de Nachete, ¿no? No hablaremos de Nachete, no, 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 no Mejor de Nachete no hablamos, ¿no? Está razón No, es increíble Está razón, gente, en...